Actuando rápidamente por la salud de la joven Yunei Di Quintana, la Defensoría del Pueblo en conjunto con funcionarios de la Alcaldía Municipal y en apoyo con el Cuerpo de Bomberos en horas de la noche del viernes, fue trasladada a la sección de urgencia del Hospital Inmiro Quintero Cañizares para ser valorada. La mujer necesita de medicamentos que le permitan controlar su enfermedad. Esa es la primera medida que tomamos, pero aquí hay que tomar una medida definitiva y es que Yunei pueda estar en un sitio donde le brinden una atención adecuada, bien sea por una atención o porque los familiares asuman su responsabilidad que tienen o porque la EPS garantice la estadía de Yunei en un sitio donde le puedan brindar una buena rehabilitación. A la mujer de 25 años se le ha hecho un procedimiento y acompañamiento psicosocial en varias oportunidades, pero la familia no ha tenido la iniciativa de acompañamiento que se requiere en estos casos. Nosotros hace más o menos dos meses venimos trayendo el caso de Yunei, nosotros la encontramos en la calle, la trajimos hasta urgencias, entró al psiquiátrico, después de unos 20 días, ya Yunei medicada, ya es una persona normal, igual Yunei no es una persona agresiva, pero entonces ya estaba en mejores condiciones, de todas maneras hicimos la gestión para que aquí no haya un centro psiquiátrico donde ella pueda estar más tiempo, la iban a trasladar, era para Bucaramanga. Pero Yunei no tiene familiares allá, entonces era enviarla, como votarla acá y no tenerla bajo atención, entonces por eso nos la recibieron acá en Mi Renacer a través de la EPS. Estuvo el tiempo que debía estar, el psiquiatra le dio de alta, ella debía estar bajo medicamentos y ella tiene la primera persona, es la red familiar. ¿Con quién debe estar Yunei? Con su familia, por todo, por el apoyo psicosocial, de todo, entonces nosotros fuimos, le entregamos a su familia y le dijimos, vamos a esperar, vamos a seguirle el tratamiento. Los familiares no han tenido la precaución necesaria entre las medidas médicas que la joven debe realizarse y se espera que con este proceso se obtengan buenos resultados.